Si hasta en mi propia La cara coqueteaba mi vida ¿Qué serán mis espaldas si yo preso por ti? Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida ¿Qué puerta tu paso se abrió? Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerren Auroras que son puñaladas Las recas no matan Pero si tú maldito eres Cuidado con las coqueteadas, mi hijita Lleguen con las coqueteas Ahora lo llevan y te acuerdas Lleguen con las coqueteas Coqueteas Coqueteas